Hola chicos, ¿qué tal? Hay momentos en la vida en los que pasas por situaciones difíciles Momentos en los que lo único que piensas es Por favor, tierra, trágame Para mí, uno de los momentos más incómodos es cuando Cuando te encuentras con alguien con el que no te apetece nada hablar ¡Pero nada! Ya sea porque te cae mal, o porque hace mucho que no lo ves Y la verdad es que esa amistad no es que digamos que fuera la mejor O simplemente porque mataste a su familia, tuviste que huir del país Entonces te pasaste 10 años en el extranjero y después decides volver con la esperanza de no volvértelo a encontrar Pero casualmente te lo encuentras Sea cual sea ese motivo, ese primer encuentro siempre va a ser una santa mierda Porque aunque tú sientas que no quieres hablar con esa persona Esa persona siempre va a querer hablar contigo Siempre tiene la necesidad de ir a buscarte y hablar contigo aunque haga Aunque no te conozca, esa persona va a hablar contigo Porque es así, está en sus genes, necesita contacto Por eso el tío siempre te saludará Sinceramente, no sé cómo lo hace Pero es como si tuviera ahí una campanita o algo que suena cuando estás cerca O algo, tiene el radar de Goku que en vez de mostrarle las bolas de dragón Te enseña ahí la persona pa' joderte ahí el día ¿Sabes? ¿O qué? Mierda ¡Eh, Antón! ¡Mierda! ¡Antón! ¿Qué tal? ¡Antón! ¡Me cago en la pu... Y es ese momento cuando empieza todo! Personalmente a mí cuando me pasa esto me gusta quedar bien Si no sería tan fácil como... Tío, ¿por qué corrías? ¡Por qué eres gilipollas y no quiero hablar contigo! Pero como comprenderéis hay que ser civilizados Tío, ¿por qué corrías? Eh, no, porque de repente he notado como que mis piernas empezaban a arder Entonces he notado como mi cuerpo se empezaba a quemar entero Y no sabía cómo actuar, he entrado en pánico y he tenido la necesidad de salir corriendo como un loco, tío No sé lo que me pasaba Lo peor de todo, creo yo, es que ya le puedes decir a esa persona que a tu tía le acaba de dar un infarto al corazón Y tienes que salir corriendo que al tío se la va a sudar Al tío va a decir me la pela O sea, me la suda Quiero hablar contigo, tío Y punto Y aquí la razón del vídeo, chicos Porque os quiero hacer una guía de cómo librarse de una persona cansina Bueno, lo primero que hará esta persona al encontrarse contigo será preguntarte que qué tal todo A lo que vosotros tendréis dos opciones O bien, no contestar y crear un momento de tensión Y bueno, tío, qué tal todo, cuéntame Pero al tío se la va a sudar, entonces te saldrá con otro tema de conversación Por lo que tendrás que usar la segunda opción Que es intentar dar lástima para que el tío te deje marchar Y bueno, tío, qué tal todo, cuéntame Pues la verdad es que no muy bien, tío Ayer lo dejé con mi novia y estoy realmente hundido Ah, bueno, pero es mejor así, tío La vida de soltero También murió mi perro Puedes encontrar otro en cualquier refugio, tío Pero anímate, hombre Y mi casa explotó el otro día por un impacto de un misil que había perdido el rumbo No sé, y acabó directamente en mi casa y no tengo dónde dormir ahora Ah, pues puedes quedarte en mi casa si quieres Y encima hoy me han diagnosticado una enfermedad psicológica que me impide dormir en sitios ajenos Hostia, pues hablando de enfermedades, el otro día mi tío ¡Exacto! Al tío se la va a sudar igual Porque él lo que realmente quiere es explicarte su vida Explicarte que qué tal le van las cosas Pero claro, tendrá que empezar ahí con un Pues tío, tú qué te cuentas, sé que es de tu vida Me la suda porque lo que quiero es hablar de mí ¡De mí! Por lo que ante este momento no hay escapatoria Así que tenemos que salir de ahí como sea Y se me ocurren un par de cosillas Que podríamos intentar hacer Para escapar Pues mi tío, con el tema de la enfermedad, tío, llevo unos meses súper raro No sé, es como si el tío se imagina ¡Hostia! Que te has caído, joder, pues lo que te decía, tío Que en la historia de mi tío toda la familia Claro, mi familia no sabe qué hacer Porque es que no sabe, no sabe Es que ya te digo, está súper preocupada ¿Te pasa algo? Hostia, estás hablando clarixiano No sabemos si llevar a mi tío a una residencia o qué Porque la verdad es que... 4, 8, 7, 8, 14, 15, 16, 23, 42 Perdón ¡Pulsa la tecla! ¡Pulsa la tecla! ¡Hostia! Eso es The Lost Grandísima esa serie, tío Mi personaje favorito es John Locke Hemos estado mirando algunas residencias Pero la verdad es que no nos convence ni... Que eso, que no nos convence ninguna y la verdad es que estamos a ver cual... Pero bueno, que creo yo que... Que en fin, que las cosas van bien. Pero bueno, estamos contentos porque nos han llamado de Estados Unidos y dicen que quieren... Quieren investigar con mi tío y la verdad es que, bueno, tenemos la esperanza de... ¡Ah! ¿Vas a contar la historia de tu tío? ¡A tu puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! A ver si así dejas de hablar, hijo de la puta madre. ¡Cómo me ha puesto de nervioso! ¡Me cago en mi tío! ¡Joder! Pues eso, tío, lo que te... ¡No! Efectivamente, chicos, no se puede salir de ahí. No hay una manera 100% efectiva. Pero bueno, es una putada, lo sé, pero es lo que hay. Así que mi consejo es, chicos, que aguantéis la historia que os tenga que contar y penséis en otra cosa. Liberar vuestra mente mientras el tío os esté contando su mierda. A ver, siempre podéis intentar estas cosas que os he dicho, pero... Ya habéis visto que no. O simplemente podéis seguir 10 años más en el extranjero con la esperanza de que le encierren a él junto a su puto tío. Un beso, ¿no? ¿O qué? ¡Yija! ¡Suscríbete al canal!